que es lazos inquebrantables, siempre me cuesta decir esta palabra, que es la misión que nos dio Jung que vamos a recordarla que era una misión de zapadora al enterarse de que un grupúsculo de caballeros 6 instalado lejos de casa en Solasi, Nord, intenta convencerlo de que rompan con alianzas equivocadas en cuenta el campamento de los caballeros pues nada, vamos a ir a la calamita más cerca que es esta vamos para allá uy, ahí tenemos un... un campamento que debemos de... de liberar, tío este campamento es el que os digo este, y otra puluma aquí, no está la que acabamos de coger, ¿no? recuperada, vale es que deberían de quitarlo porque es un poco lioso Cabo reunión, puesto avanzado de los bandidos ocupados, este tenemos que liberarlo, tío ese en algún momento después de esta misión secundaria habrá que liberarlo vale, es ahí abajo vale, es que justamente hay un posto por un tiempo, vamos a ponerlo por aquí una granada hay que hablar con él, ¿no? no, estoy cansada de... nadie puede pasar caballero, tío estoy aquí para hablar déjame hablar con tu comandante sentinela gertzi sentinela gertzi sentinela gertzi sentinela gertzi ¿por qué? esto tiene una pinta de tranza esto tiene una pinta de tranza esto tiene una pinta de tranza de combate que te caga esto es un combate que te caga enfrentate al comandante de los caballeros claro este tiene que pegar una forza que flipa este tiene que pegar una torta que flipa este tiene que pegar una torta ¿Por qué venir aquí en el primer lugar, Norvanek? Porque he conocido tus jueces, y sé que ellos son deshonestos. Pero más importante, porque ellos han ejecutado los peques a la tierra, han convertido el resto de tu orden contra la gente. Ellos no valen tu loyaltad, no importa tu vida. Ah, así es. ¿Tengo que decirle a mi misión, a un infidel que dice eso? Yo he dicho mi pie. Haz lo que quieras. Tú ven a mí con no miedo, ni trígolos. Yo respeto eso. Ustedes ganaste un trígol por combate, en la manera tradicional. Y eso significa... ¿Qué significa una propiedad? Cielo por cielo. No gombo, ni bombas, solo a palos. Me gusta y mis knights van a dejar este lugar. ¿Y si ganas? Yo prometo que lo haré rápido. Pero utiliza tu palo de blanco, y el deal está terminado. ¿Qué es esto? Es pólvora negra, y la habilidad de Enki. La habilidad de Enki podría. Lo que pasa es que para tirarla... Vamos a intentar aguantar un poco. Tampoco por ahora es muy buen luchador. Es un poco torpe, ¿no? Es un poco torpe, ¿no? Es un poco un fracaso de tío. Como luchador es un fracasado. A lo mejor de otra cosa... Me rindo por el combate. Un poco fracasado, ¿no? No, 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 no. hostia que guay guantalete de brujo fascinante todas las maldiciones que he hecho que he hecho duran un 50% más no se puede invocar los dios en el tratar de su poder tales propósitos son una abominación para los vivos acerca de la brujería que todo chaval hostia que todo chaval el guantalete ya tocaba uno ya toca un guantalete porque llevamos con